Estatuas de la Estatua de Belacasa terminamos la restauración y estamos en un diálogo con el ICAN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien tiene la tutoría, digamos, a nivel patrimonial sobre el morro. Yo que creo, en lo particular, en lo personal, creo que en Popayán no es que sobren estatuas, faltan reconocimientos. Yo creo que aquí hay que hacer más visible nuestra historia, la historia indígena, la historia afro, la historia mestiza, la historia de la mujer, de los jóvenes, de los campesinos. El mundo vive de símbolos, ¿cierto? Los seres humanos somos simbólicos, pues hay que expresarlo. Mire, vamos a cuestionar una avenida, se llama De los Próceres, esta bautizada. Yo le he dicho a Luis Fernando Velasco, quien es el autor de la ley, bautizando esa avenida, pongámosle otro nombre más incluyente, aquí hay distintas culturas. Sebastián de Belalcázar hace parte de nuestra historia. Busquemos un espacio para él que no genere divisiones y no genere conflictos. Esta ciudad no se puede dividir por una estatua.